Bienvenidos al seminario formativo titulado Las normas ISO 9000, qué son y cómo funcionan, dentro del programa de innovación docente, elaboración de contenidos multimedia para la mejora de la motivación y rendimiento académico. Esta píldora formativa pretende explicar qué son las normas ISO 9000, cuál es su funcionamiento y quiénes son los agentes implicados en el mismo. Al presentar las normas ISO 9000 podríamos hacer referencia a diferentes aspectos positivos para resaltar su importancia, pero basta mostrar el dato de que en 2020 en el mundo existían 1.298.666 empresas certificadas para comprender su éxito e importancia. Esta norma surge en la década de los 80 del siglo XX como una herramienta de gestión para potenciar la competitividad de las empresas ante una incipiente economía global, marcada por diferencias entre la competitividad de las empresas occidentales y las empresas japonesas. En este marco, los gobiernos occidentales junto con el organismo internacional ISO diseñan un conjunto de normas para ayudar a las empresas a mejorar su competitividad. La primera edición se publicó en 1987 y posteriormente ha habido cinco modificaciones, siendo la última versión en el año 2015. Ahora bien, ¿qué son las normas ISO 9000? Las normas ISO 9000 de gestión de la calidad son un conjunto de normas y requisitos diseñados por el organismo internacional ISO orientadas a gestionar la calidad en todas las actividades que realiza la empresa y en todos los productos y servicios que la empresa genera. Podemos distinguir dos tipos de objetivos que persiguen las normas, internos y externos. Entre los internos, en primer lugar, encontramos el establecer las directrices para que una empresa pueda diseñar un sistema de gestión de calidad que garantice un determinado nivel de calidad de sus productos y servicios e ir mejorándolos a lo largo del tiempo. En segundo lugar, un objetivo externo que consiste en proporcionar a la dirección evidencia de que se obtiene un determinado nivel de calidad. Como objetivo de carácter externo encontramos el hecho de proporcionar a los clientes y demás partes interesadas evidencias de que el producto o servicio tiene la calidad deseada, concertada o contratada. Detrás de estos objetivos emergen los conceptos de calidad como conformidad y calidad como satisfacción del cliente. Respecto a las características de las normas destacar, en primer lugar, su carácter generalista, dado que recogen requisitos genéricos aplicables a cualquier tipo de organización, sin importar el sector, tamaño o tipo. Requisitos que pueden ser aplicados tanto por un despacho o negocio de un trabajador autónomo, una empresa o una institución sin ánimo de lucro. Otra peculiaridad de las normas es la promoción del uso de metodologías empresariales para su implantación. Como son, por un lado, el enfoque de gestión de procesos que permite a la organización planificar sus procesos e interacciones. El pensamiento basado en riesgos, que permite a una organización identificar y gestionar posibles riesgos que podrían interferir en el comportamiento de los procesos e incluso ver en estos riesgos una oportunidad de mejora. Por último, la metodología del ciclo PDCA, que permite a una organización asegurarse de que sus procesos se ejecuten según lo planificado, se controlen y evalúen sus resultados y en caso de desviación respecto a lo que previamente hemos planificado o de un posible riesgo se identifiquen o implementen mejoras. Y, como última característica, destacar la estructura de alto rendimiento de la norma, que permite la aplicación de la metodología PDCA y la integración de los diferentes sistemas de gestión de ISO, tales como la gestión medio-mental ISO 14001, la gestión de seguridad en el trabajo ISO 45001, entre otros. La familia de normas ISO 9000 está compuesta por un conjunto de tres normas. ISO 9000 del 2015, Sistemas de gestión de calidad, fundamentos y vocabulario. ISO 9001 del 2015, Sistemas de gestión de la calidad, requisitos. ISO 9004 del 2018, Sistemas de gestión de calidad, gestión para el éxito sostenido de una organización. De las tres normas, la que contiene los requisitos que la empresa ha de aplicar y que es certificable es la ISO 9001 del 2015, siendo el resto de normas complementarias para su adecuada aplicación. En la estructura de la norma ISO 9001 podemos observar diez capítulos. Los capítulos que van del 0 al 3 no incluyen requisitos. El contenido de estos capítulos recoge con carácter general los principios de gestión de calidad, el objeto y campo de aplicación, referencias normativas y, por último, términos y definiciones. Sin embargo, los capítulos del 4 al 8 recogen requisitos orientados a la planificación de los procesos y corresponden a las etapas de planificar y hacer del PDCA. Y, por último, los capítulos 9 y 10 de la norma, evaluación del desempeño y mejora, nos sitúan en las etapas finales del PDCA, verificar y actuar. Para terminar, destacamos las tres etapas esenciales en el funcionamiento de las normas y los agentes implicados en cada una de ellas. En primer lugar, la etapa de implantación. Esta etapa es la de diseño y puesta en marcha del sistema de gestión de la calidad según los requisitos de la norma, siendo responsable, en este caso, la empresa, pudiendo buscar apoyo en una empresa consultora. Posteriormente, la empresa solicita una auditoría externa a la empresa certificadora. Y así, el auditor visita a la empresa con un doble objetivo. Por un lado, comprobar que el sistema de gestión de calidad diseñado cumple los requisitos de la norma. Y, por otro, que la empresa aplica en su día a día el contenido de dicho sistema. Si la empresa cumple y aplica los requisitos de la norma ISO 9000, la empresa certificadora emitirá un certificado de cumplimiento. Certificado que tiene una duración de tres años y del que debe hacerse seguimiento cada año. Cabe destacar que las empresas certificadoras son aquellas cuya capacidad de certificación ha sido reconocida por ENAC, Entidad Dependiente de ISO. En este vídeo, hemos visto qué son las normas ISO 9000, sus principales características, destacando las etapas de su funcionamiento y los agentes implicados. Para aquellos que estéis interesados en el tema, os recomiendo que visionéis la píldora docente sobre gestión de procesos de este mismo proyecto, dado que este enfoque es el requisito central para la implantación de un sistema de gestión de calidad según las normas ISO 9001. Gracias por vuestra atención.